Una estrellita lloró y al mirarme solo y triste de mí se compaleció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivoco porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró y al mirarme solo y triste de mí se compaleció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivoco porque aquí estás conmigo Una estrellita me vio y se convierte Una estrellita me vio y no se equivoco porque aquí estás conmigo Una estrellita me vio y no se equivoco porque aquí estás conmigo ¿Qué culpa tengo de tomar a emborracharme? ¿Qué culpa tengo si ella piensa perdonarme? 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 Música Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me has de soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí no más Lejos de tus amores miré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés Piensas en mí Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada de mucho amor Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí no más Lejos de tus amores miré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés Piensas en mí Y donde quiera que estés Te traigo estas flores Que corté por la mañana En pruebas de amor De este corazón que te ama Con ellas te mando Amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo es Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente Y tu sonrisa La soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón La de mi alma un suspiro La foto La foto Pedacito de tierra Una casa muy triste Rinconcito de penas Desde que te me fuiste El rincón de esa casa Tú llenaste de amores En la vida si pasa Hoy es nido de dolores Rinconcito de penas No dejes que muera En mi pecho la fe Rinconcito de penas Rincón de cariño Donde la encontré Pedacito de tierra Una casita muy triste Rinconcito de penas Desde que te me fuiste El rincón de esa casa Tú llenaste de amores En la vida si pasa Hoy es nido de dolores Rinconcito de penas No dejes que muera En mi pecho la fe Rinconcito de penas Rincón de cariño Donde la encontré Donde la encontré Tú mereces que te trate Con cariño Y conmigo tendrás Todo lo que quieras Viviré pa' ti no más Mujeres hermosas Viviré solo pa' ti Mujer tan buena Con cariño Voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres Envidiada De este amor Que es tan bonito Gozaremos Mi corazón Te robaste Prenda amada Y con cariño Voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón Dejaré Y en tu ventana Te cantaré Mis canciones Como homenaje sincero A la mujer que adoré Tú mereces que te trate Con cariño Y conmigo tendrás Todo lo que quieras Viviré pa' ti no más Mujeres hermosas Viviré solo pa' ti Mujer tan buena Con cariño Voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres Envidiada De este amor De este amor Que es tan bonito Gozaremos Mi corazón Te robaste Prenda amada Y con cariño Voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón Dejaré Y en tu ventana Te cantaré Mis canciones Como homenaje sincero A la mujer que adoré A la mujer que adoré Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones Tus condiciones Esclavo soy De tus amores Mi vida entera Te la doy Tú tienes muchas cosas lindas Que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir Conmigo Y dile adiós A tus querencias Pues tú serás La mera dueña La reina De este corazón Aquí en mi corazón Con tu manda Y tú pones Y tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera Conmigo Y dile adiós Y dile adiós A tus querencias Pues tú serás La mera dueña La reina De este corazón 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 Te vi pasar Con uno que no conocí Muy triste Muy triste me quedé Cuando te vi Sé que me quisiste Deshablar Pero él no te dejó Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendiste Y tú comprendiste Por eso yo Te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma Estás Te esperaré Hasta alguien Que te pueda hablar Pa' amarte más Y gozar Te vi pasar Con uno que no conocí Sí Muy triste Muy triste Por eso yo Por eso yo Te sigo queriendo A ti Siempre en mi alma Está Te esperaré Hasta alguien Que te pueda hablar Pa' amarte más Y gozar Calo Con uno que no conocí Que te pueda hablar El día que yo me muera me quiero quedar dormido Para llevarme en mi mente que fui el hombre consentido Le pido a Dios que me escuche y que comprenda mi sueño La quiero mucho en el mundo y en el cielo ser su dueño El día que yo me muera me quiero morir soñando Para llevarte conmigo, para seguirte adorando Te quiero mucho en la tierra con todo mi corazón Quiero quererte en el cielo con toda mi devoción El día que yo me muera me quiero quedar dormido Para llevarme en mi mente que fui el hombre consentido El día que yo me muera me quiero morir soñando Para llevarte conmigo, para seguirte adorando ¡Gracias! 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 Tu tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como el ciego triste, sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor, ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor, ya no me hagas sufrir así Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por sus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como el ciego triste, sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor, ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor, ya no me hagas sufrir así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!